De tres impactos de bala fue asesinado un hombre en una habitación en el barrio Nueva Esperanza de Bosconia Cesar en la vía que conduce a Valledupar. El cuerpo de la víctima identificado como Dulis Alberto Rico quedó tendido boca arriba en el lugar. El crimen se registró en la tarde de hoy y según trascendió, Rico era conductor de bus de servicio interdepartamental que residía en Valledupar, quien se encontraba sin camisa y en bermudas cuando llegaron dos sujetos y uno le disparó en repetidas ocasiones. Él había guardado el bus y estaba reposando para descansar y volver a salir mañana a trabajar cuando llegaron a matarlo. Era una buena persona trabajadora, no le conocíamos problemas, dijo un allegado a la víctima. Las autoridades adelantan la investigación correspondiente mediante labores de vecindario. Trascendió que al parecer hay un capturado por este homicidio. Funcionarios de criminalística llegaron hasta el lugar de los hechos para practicar la inspección del cadáver.